¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy les vamos a traer este gameplay de su amigo Dutero's Gamer Hablándoles de los carros de Gran Turismo Hoy nos tocará hablar del GT350 del 65, ok? Un auto de lo que es Ford La Ford Motor Company presentó en 1964 el deportivo compacto Mustang Para mejorar su imagen deportiva y lograr más ventas Decidieron introducirlo en las carreras del SCCA S-Sport Car Club of America La normativa de esta organización otorgaba la homologación Si se fabricaban más de 100 autos Pero no se permitían cambios en el motor, la suspensión o los frenos Solo se admitían reducciones de peso respecto a los modelos comerciales Por lo tanto Ford decidió producir y vender un auto comercial Con potentes especificaciones y para ello Recapó la ayuda de Shelby American Con Carole Shelby a la cabeza El auto nacido en 1965 fue el GT350 Basado en el Mustang Fatsback Como el auto se construyó para competir casi directamente El capo con toma de aire Se fabricó de plástico reforzado Mientras que el chasis estaba equipado con suspensión dura Para carrera y LCD La caja de transmisión era de aluminio liviano Al tratarse de una máquina pura de carreras No había asientos traseros Calefacción, dirección asistida O aislamiento acústico alguno Además la batería estaba en el maletero Para lograr una mejor distribución del peso Mientras que la rueda de repuesto se guardaba por el mismo motivo En el compartimiento del pasajero El motor era un 289 OHV Tuneado de 4.7 litros y alto rendimiento Disponible para opciones en los Mustang Y era capaz de producir 306 Horset Powers 446.8 NM Como no podía ser menos El auto copó los primeros puestos en las carreras del SCCA Durante 3 años consecutivos Ya vimos que el SCCA es Sport Car Club of America El Ford Shelby GT350 del 65 Es un automóvil deportivo Muscle Car y Pony Car variante del Ford Mustang Producido por el fabricante estadounidense Shelby de 1965 a 1968 Y de 1969 a 1970 Por Ford Motor Company Después de la introducción del Mustang De quinta generación en el 2005 La placa de identificación del Shelby Fue revivida como un nuevo modelo de alto rendimiento Y esta vez diseñado y construido por Ford Los automóviles de 1965 a 1966 Fueron los más pequeños y ligeros de los modelos GT350 Estos a menudo se llamaban Cobra Que fue el coche deportivo de dos asientos Hace Cobra también producidos por Shelby American Durante el mismo periodo Ambos modelos usaban El emblema Cobra Un esquema de pintura similar Y una cubierta opcional de la válvula Cobra En muchos GT350 Como uno de sus símbolos icónicos Todos los coches de 1965 a 1966 Presentaron el bloque T-Cote De 289 PLG De 4.7 litros Y 271 Force Power 275 CV 202 KW Modificados para producir Y para producir 306 Force Power 310 CV Que es caballos de Bova Pro 228 KW Que es kilovatts La literatura de marca En un lado técnico Se prefería a este motor Como el Cobra Heiser Debido a su elevado colector de admisión Comenzaron como un Mustang Común Con un cambio manual de 4 velocidades Y un eje trasero De 9 pulgadas De 29.7 centímetros Oficialmente Los coches fueron enviados A Shelby American Donde recibieron Las colectivas Las colectivas De alta resistencia Los colectores Recibieron Los colectores De alta resistencia Los cabezales Tri Yon-Y Y recibieron Mayores frenos De tambor Traseros del Ford Galaxy Con forma metálicos Y frenos de disco Delantero H-6 Hi-C Hi-C Ok, amigos Sin más por agregar Espero les haya servido Esta información Para conocer más Este emblemático Carro de Ford El GT350 De 65 Un carro Que también llevaba La dimensión de Cobra Bueno, ok Pues ya vimos que La información De este automóvil Cobra Y ahorita nos vamos A seguir viendo Lo que es este Gameplay Donde Tuvimos que batallar Un poco Con el carrito Este que tenemos Ok Costaba un poco Para controlarlo Pero bueno Ya con la fase Del tiempo Y la práctica Pues ya ganamos Este Ford Más bien dicho El Flymon Fire Flymon Flymon Fire Fire ¿Qué pasó a ese lado? ¿Cómo es Fire Fire Es Super Es Flymon Super Bien dicho Estoy confundiendo Con el Ponte Que también Muy próximamente Lo estaremos Cogiendo aquí Para que también Disfruten Este carrazo Como debe de ser Como realmente Es este carro También Se merece Un lugar Aquí En este momento Es bien dicho También No sé Que carro Se hace Pero También Se ve Cotorro A mí Me tocó Conocer De esos Algo Estoy un poco Viajando Creo Pero también Ya me tocó Verlos No hablo Tanto Porque está Un poco De noche Haciendo Este gameplay Pero espero Que les guste Y la verdad Lo hicimos con mucho Para ir Y a ver Que si Costó un poco Llegar Y por lo menos Conseguí En tercer lugar Porque era Mucho tiempo Para hacer Otro Bien Bueno Espero que les haya gustado Amigos No olviden Suscribirse Dale like Compartir Porque ya nos estamos Y nos estamos viendo Adiós